El Cuerpo de Bomberos Municipales se realizaron una donación de material didáctico al Ministerio de Educación para Estudiantes de Nivel Primario. En dicho material, se abordan temas también de prevención y otras aristas importantes en el tema. Alfredo Mendoza tiene el reporte. Así es, amigo televidente, gracias. En efecto, tenemos más información. Y es que nos hemos trasladado ahora para la sede del Cuerpo de Bomberos Municipales, en donde hace algunos instantes culmina una actividad respecto a alguna donación que el Cuerpo de Bomberos Municipales realizó hacia el Ministerio de Educación. A mi lado se encuentra la directora de la Estación 2, Gretel Demén, quien nos estará comentando más detalles respecto a esta donación. Les comento que el día de hoy se entregó un material educativo que ya desde hace siete años hemos venido trabajando junto a Fundación Maffre. Es un material para los niños en donde ellos pueden hacer dibujos y pintar y aprender mucho sobre la seguridad, prevención de incendios, qué hacer en caso de terremoto. Y como este año, debido a la pandemia, no pudimos entregarlo en nuestras actividades que se realizan todos los viernes aquí en la Estación 2, pues lo entregamos el día de hoy a la señora Ministra de Educación para que ella, a su vez, haga llegar este material a todos los niños y puedan ellos aprender un poquito sobre la prevención de siniestros. Claro, directora, y es importante que los pequeños en casa conozcan las medidas a tomar en caso de alguna emergencia, que es parte de las enseñanzas que brinda este material que ustedes proporcionaron al Minedu. Es correcto, a los niños se les enseña qué hacer en caso de incendio, de temblor y ellos… es muy interesante porque ellos llegan a sus hogares a transmitirles a sus padres todo lo que aprendieron aquí y ellos mismos hacen sus pequeñas brigadas con sus familias para saber qué hacer en caso de emergencia. Directora, pudimos darnos cuenta que fueron 12 libros que se entregaron para niños de distintas edades. Sí, en total se entregaron cuatro mil quinientos libros divididos en edades para niños de diferente edad escolar y esos libros, a su vez, no sólo se van a repartir en forma física, sino que nos indica la señora Ministra que los van a digitalizar para poderlos transmitir vía internet. Muchas gracias, directora, por esta importante información. Estuvimos nosotros justo en entrega de este donativo, nos pudimos dar cuenta que la ministra de Educación, Claudia Ríos, recibió gustosamente este material didáctico y en efecto indicaba que no sólo van a repartir a los diferentes niños de los establecimientos en Guatemala, sino que van a digitalizar este material para que todos los niños en casa puedan tener esta información de vital importancia referente a qué hacer en caso de emergencia proporcionado por el Cuerpo de Bomberos.